Celebrar este acontecimiento, acompañar a María, acompañar a toda la familia de la María y sobre todo celebrar el Estado, como te decía, un Estado que restituye, que devuelve derechos. Lo contrario a un Estado que quitó derechos, matando, robando, secuestrando, torturando y como va a ser la devolución del ex D2, lo que fue la dictadura cívico-eclesiástico-militar, que hay que aclararlo, porque fue una dictadura cívico-eclesiástica-militar en donde muchos apoyaron, colaboraron, cooperaron para que esto se silenciara, hoy de alguna manera el Estado celebra, festeja la devolución de la nieta 117. Entonces, ojalá que nunca más suceda esto, ¿no? Un Estado que reprime, porque cuando se habla de que estamos de nuevo en dictadura militar, yo digo, hay una diferencia, ¿no? Antes el Estado te torturaba, antes el Estado te secuestraba, antes el Estado no te dejaba opinar, no te dejaba leer ciertos libros, revistas, no te dejaba militar, no te dejaba salir a ciertas horas. A ver, hoy gozamos de libertad, de independencia y de un Estado que, como te decía recién, restituye y devuelven derechos. Doblemente alegría, primero por la nieta 117, siempre que aparece un nieto o nieta, felicidad, porque es una batalla más ganada. Y doblemente porque es la nieta de María, una abuela muy, muy, muy querida por todos los mendocinos. Así que, bueno, lo que nos da es una luz de esperanza y esperemos que se contagien todos los mendocinos para seguir buscando a los nietos que faltan, ¿no? Justicia no ha investigado porque se sostenía que no habían nacido hijos en cautiverio en Mendoza, bueno, y esto da el puntapié inicial para demostrar que lo que decían los organismos, que lo que decían los familiares era la verdad, ¿no? Así que, bueno, esperemos ahora empezar una búsqueda sabiendo que teníamos la verdad, ¿no? Sabiendo que las abuelas, los familiares, los hermanos decían la verdad y, bueno, que la justicia empiece a investigar con más profundidad, que nos ha costado mucho en Mendoza. Yo siempre digo que nos cuesta doblemente. No sabemos por qué, pero también sabemos que tenemos mucha tenacidad para seguir al frente de esto. Y, bueno, estamos felices, muy felices y esperando la María que venga para poder abrazarla.